Hola, mi nombre es Juan Carlos Gaitán Rodríguez, les llamo y me comunico con ustedes desde la Universidad de Colima. Yo soy subdirector del ballet folclórico de la Universidad de Colima, intérprete de la danza folclórica apasionado y, bueno, pues un maestro también con mucha vocación para compartir lo que soy y lo que hago. Y los invito a esta charla donde vamos a hablar del zapateado de Occidente aquí en México y su importancia. En esta oportunidad hemos tenido el gusto de invitar al maestro Juan Carlos Gaitán, que vive en Colima, esa bella república hermana colombiana que es México. Con él vamos a hablar en este 35 foro latinoamericano de expertos en danza, que para celebrarlos hemos invitado a 35 maestros y maestras para hacerle honor a ese número de 35. Con él vamos a hablar de la importancia del zapateado en la interpretación de los zones de Occidente de México. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Maestro, de verdad es un honor poder participar en este foro y sobre todo estar acompañado por ti y por toda esa organización que tú representas. De verdad, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí y siempre estar en contacto con usted. Es un aprendizaje, es un aprendizaje, es una experiencia que nos hace superarnos. Gracias por eso, gracias por sacarnos estos temas extra. Y creo que, bueno, desde la perspectiva, el folclor de México se ha visto y se ve alrededor del mundo. Creo es muy bien apreciado. Yo, ustedes en Colombia, tuve la oportunidad de confirmarlo. Lo disfrutan, lo aprecian. Pero hay que tocar los temas que son importantes, que tienen que ver con ese interior, el por qué, el por qué tienen un valor, ¿no? Entonces, pues, gracias por la charla y aquí estamos a la orden. Maestro, el por qué, ya que usted me da pie para recalcarlo, el por qué se zapatean o cómo se zapatean, el para qué se zapatean, el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde, entonces, los bailosones en Occidente. ¿Por qué? ¿Cómo inicia? Arranquemos por el principio, como dicen en mi pueblo. Pues, mire, maestro, no tenemos más que una historia en común, ¿no? Con la colonización, lógicamente, venimos a adaptar algunas manifestaciones. Entre esas manifestaciones, pues, lógicamente, viene la percusión de la madera o del cajón con los pies o con los zapatos. Por eso le llamamos zapatear. Pero, maestro, maestro, cuando usted habla de percusión, me está hablando que haces música con los pies, entonces. Ese es el fundamento del zapateado. El zapateador original era un músico, el instrumento era la tarima, y uno tenía que aprender a acompañarse y a ser acompañado por los demás instrumentos. Esa era la razón del zapateado. No era la exhibición corporal como tal, sino que era el tener una condición física, una rítmica, una sensibilidad para poder acompañar la instrumentación que se presentaba y que había regularmente. Realmente, acá en México, tiene muchos nombres, pero uno se llama fandango, que creo que es muy general. Cuando había un fandango y se juntaban los músicos, los que fueran, porque no necesariamente había una estructura. Y se juntaban los músicos y había zapateadores. Y ellos tenían que jugar con esa dinámica. Hoy, en México, afortunadamente, en el estado de Veracruz, se sigue viendo eso y se aplaude, ¿no? Pero, maestro, se conserva eso, eso, perdón, yo lo voy a estar interrumpiendo como... Sí, no, maestro, pues es su problema. Claro. Así que usted haga lo que quiera. Questa solamente un café colombiano para conversar un rato. Por favor. Más sabroso. Ya se me acabó. Ah, hay que venir a Colombia por ese cafecito que es delicioso. Maestro, ¿se conserva ese diálogo entre los pies del bailador, del zapateador, y la cuerda y la música, los instrumentos? O sea, hoy en día se hace mucho más mecánico o se conserva esa conversación entre los dos. La conversación lírica, la conversación natural de un artista que se integra, la puede ver uno todavía en dos fenómenos fundamentales en México. Que estos dos fenómenos, uno es el son tradicional de Veracruzano, el son tradicional de Veracruzano. Uno todavía puede ir a Tlacotalpan y ver que están los músicos y que en una tarima se sube uno o una pareja a hacer un discurso con los pies y llevan y respetan una estructura. Y es natural. No hay una secuencia, no hay una coreografía. Es libre. Es libre y arman ese discurso, ese diálogo. También está, que comparte también Veracruz, la Huasteca, los Huapangos, que hay seis regiones fundamentales, las más conocidas, pues es la Veracruzana, la Potosina, la Tamaulipeca, está la Hidalguense, está la Queretana. Y ellos también tienen ese dinamismo. Se juega de forma natural, aprenden a ejecutar el zapateado con cierto estilo, pero tienen la libertad de meterse en la música, complementar la música, descansar cuando está el verso, para dejar que la voz se escuche, para dejar que haya un discurso claro del que va a decir el mensaje. O sea, realmente todavía uno lo puede ver, todavía uno lo puede disfrutar de esa forma natural en el pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Y bueno, ya hay otras manifestaciones escénicas que intentan recuperar un poquito el discurso del zapateado, pero se convierte al final de cuentas en un discurso preparado, en un discurso construido específicamente para la ejecución de una interpretación de una obra en particular. Pero maestro, eso ahí me llama la atención, porque no es malo que el artista repita las secuencias ya construidas y baile sobre las secuencias. Lo malo es que pierda la libertad de crear, de improvisar, de repentizar con los zapateos. Ahí es lo malo. Se limita solamente a repetir un esquema que no entiende, que no dialoga con nada, solamente está puesto como algo bonito en la escena. ¿Qué opina usted? Tú lo dijiste con mucha claridad. Al momento de solamente repetir secuencias, de solamente ejecutar ejercicios y con esos tú plantarte en un escenario, tu expresión es fría. Tu expresión ya no contiene el discurso que debe de contener y ya no representa lo que en origen debería de estar representando. Como tú dices, no es malo, para nada es malo que exista una estructura escénica donde ahora yo, artista, voy a contar la historia a partir de esta esencia y la voy a llevar. Y es más, es muy valiosa, maestro, esa labor. ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades ahora con el crecimiento de las urbes, con el crecimiento de las ciudades, pues lógicamente las tradiciones van eliminándose. Una ciudad que alcanza un poblado hace que los usos y costumbres de ese poblado vayan empezando a cambiar, se transformen. Entonces, hay manifestaciones que solamente pueden llegarle a las nuevas generaciones a través de estas representaciones que algunos hacemos de forma escénica sobre la base tradicional. Pero hay una condición muy importante y hablando del zapateado, creo que eso es lo dijiste con mucha claridad. Tú debes de tener la capacidad de dialogar con tu cuerpo, con tus pies. No importa que te pongan una secuencia. La secuencia está porque el baile es así, porque la estructura coreográfica es así. Pero tú, intérprete, tienes que tener la capacidad de darle un matiz diferente. Si te dejan cierta libertad, construir con esa libertad algo diferente, darle un toque personal. Y ahí es donde muchas veces en las estructuras grupales hace falta preparación. Para tener esa capacidad, esa libertad escénica que te hace dominador, que te hace constructor de un ente creativo dentro del escenario. Y ahí lo malo, y tú lo ves, los grupos se convierten en fríos cuando nada más son una repetición de secuencias. A lo mejor pueden ir todos perfectos y pueden ir todos parejitos, pero se convierten en algo frío, en algo sin un mensaje contundente. Y es que la razón de la esencia de la danza se diluye. Y el zapateado, hablando ahora ya del tema, el zapateado de Occidente, yo les digo acá a mis colegas y amigos, está en peligro de extinción. ¿Por qué, maestro? Porque ahora los códigos para la ejecución del zapateado se están disolviendo más en el desarrollo coreográfico, en la postura corporal y en el dinamismo de construir una sensación al espectador de emoción, pero en donde ese discurso del pie con la tarima ya pasa un segundo término. O sea, ya no existe la codificación para ejercer la evolución del zapateado con precisión, con calidad. Y lo único que hace es, se sustituye por un movimiento un poco más simple. Y con ese movimiento más simple puedes cubrir esa tarea de, según estar zapateando, pero lo que más importa es cómo me paro, cómo grito y cómo hago otras actitudes en el escenario. Entonces, no está mal, pero la esencia del zapateado sí se está diluyendo. Entonces, lo que usted está diciendo en otras palabras es que hay mucha piel, pero hay poca sangre, hay mucho externo. Exacto, exacto. Y esa construcción de la que hablamos. No hay sentimiento, no hay, no es visceral. Además, no se entiende el por qué y el para qué se está zapateando, sino, aparte de repetir un esquema, hasta ahí llega el conocimiento del bailarín, conocer el esquema sin entenderlo, su función de bailar. Por un lado, sí, por un lado, sí, aunque no es el punto medular, porque hay quienes han podido llevar el desarrollo de sus intérpretes al entendimiento, con buenas investigaciones, con buenos elementos de producción que los acompañan, vestuarios, utilerías, y estos elementos que de repente también ya juegan, depende del escenario, una buena iluminación o una buena escenografía o proyección, hoy que ya estamos muy metidos en la tecnología. Y hay quienes lo logran y hay quienes lo logran muy bien, pero a la hora de la interpretación del zapateado, se ha visto, o por lo menos desde mi perspectiva, y como todos espero equivocarme, pero en el grueso de organizaciones y grupos que me ha tocado ver, observar, hay una condición que yo veo que se repite mucho en esta zona de Occidente, porque es en mi zona, pues, donde yo, donde yo conozco lo que yo domino. Claro, claro, claro. En mi zona, yo se ha visto que se está diluyendo ese discurso de perfección del pie hacia la madera. Solamente, por ejemplo, lo voy a hacer aquí con la mano, a ver si se escucha. Se llaman cepillados. Hay un golpe de la planta, hay un golpe del tacón y un golpe del metatarso. Ese tiene que sonar así, limpio, tacapam, tacapam. Si tú lo vas a hacer acelerado porque el baile es rápido, tacataca, tacataca, tacataca. De todos modos, tienen que existir los tres golpes y limpios. Lo que está sucediendo ahora es que se oye arrastrado. Se distorsiona. Se distorsiona. Si es como la música, la nitidez se va perdiendo. Y entonces existe ahí un debilitamiento para mí, desde mi perspectiva. Se debilita el zapateado escénico. Y eso va permeando. Si tú lo dejas pasar, si tú no corriges, llegan las siguientes generaciones. Así lo aprenden, así lo ejecutan. Y entonces yo les digo que pasa el efecto copiadora. O sea, es la copia de la copia de la copia de la copia. Y la última ya no la puedes leer. Es como el jueguito del teléfono roto. Si ha jugado a los niños, si uno le dice una palabra al uno y al otro. Y al final resulta que no tiene nada que ver con la palabra original. Y exactamente es eso. Ya estás diciendo otra cosa. Ya no estás diciendo lo que tenías que decir con la dicción que tú tenías que decir. El zapateado es como el habla, maestro. Es un medio de comunicación. Y tiene que haber dicción. Tiene que haber claridad. Tiene que decir las palabras. Y tiene que matizar. ¿En qué momento golpeo fuerte? ¿En qué momento lo hago sutil, suave? Para seducir, para conquistar. No todo es fuerte. Y no todo se grita. Porque entonces... Y mucha gente no ha entendido la magia de zapatear. Y entonces ahí es donde hay que jugar con dinámicas que no son fáciles. Digo, con usted no tengo que explicarle mucho porque lo sabe. Dinámicas que no son fáciles cuando hay que trabajar al cuerpo. Hay que entrenarlo. Hay que entrenar al bailarín como se entrena un actor. Hay que entrenar al bailarín como se entrena o al bailador de folclore. Hay que darle herramientas. Hay que llevarlo, sí, a la repetición. Pero a la repetición donde él encuentre un discurso claro, preciso. No hay que saturarlo de mucha información. Hay que llevarlo poco a poco a que los discursos que vaya haciendo los vaya haciendo limpios. Y vaya alcanzando entonces la capacidad para ir dominando más discursos, más secuencias, más oraciones. Pero ahí es donde estamos un poquito de este lado de mi región, necesitando dinámicas para mejorar. Maestro, ¿qué tipo de calzado usan los zapateadores de zonas de occidente? ¿Qué tipo de calzado usan? Ahora es el calzado tipo andaluz, maestro. Botín, entonces. Es botín y zapatilla de caña media, de caña al tobillo. Exactamente. Acá decimos de medio tacón. O sea, un tacón medio. Es botín que lleva... Es el botín andaluz y la zapatilla andaluza que vienen de la referencia inmediata del flamenco, de las sevillanas y de toda la cultura andaluz. Y ese es el que nosotros estamos utilizando también en occidente. Aunque también existe la forma tradicional del zapateado con huarache. ¿Huarache con... ¿Descalzos? ¿Descalzos? Descalzos se usan algunas ejecuciones. Ya no de forma tradicional, pero sí hay referentes que antes de la llegada de los españoles, en toda esta zona costera de occidente, ya existía el trabajo de la tarima y ya existía el trabajo de la percusión con los pies. Y ya hay referentes históricos sobre eso. Entonces, quiere decir que sí, también nosotros ya teníamos en nuestro instinto natural, en nuestro gen, el zapatear. Pero llegan los españoles, me imagino que se fusionan las dos formas y se logra lo que ahora conocemos como el folclor mexicano. Te hablaba del huarache. Huarache, estoy diciéndolo bien, ¿no? El huarache, exactamente. ¿Se usa hoy para zapatear? Se usa hoy para zapatear. Ese sí es común. Nada más que el zapateado con el huarache, precisamente porque no maneja tacón, es más de la planta con el pie. Se matiza un poquito menos. Con el tacón, sí uno hace mucho golpe de tacón metatarso. Con el huarache, no. Y se supone que con el huarache es más rústico, rústico, más fuerte, pero más simple, ¿no? El zapateado. Pero bueno, uno puede encontrar, por ejemplo, en esta zona de occidente, en Michoacán, hay en Tierra Caliente unos zapateadores que lo hacen en huarache impresionantemente y hacen unos sonidos, unos redobles y unas cosas maravillosas. Entonces, depende del desarrollo de su habilidad y el contexto en donde se desarrollen. Jalisco usa el huarache. Colima, que es un estado muy chiquito que está entre Michoacán, entre Jalisco y Michoacán, también hay el uso del huarache en Nayarit. Y esta zona sí usa mucho el huarache, pero también ya con el contexto del charro y con el contexto del trabajo de faena de campo, existen las dos posibilidades de ejecución escénica. Si tú lo quieres interpretar como un ranchero natural del pueblo, vas con calzón de manta, vas con un sombrero copiado y tu huarache. Pero si lo quieres representar como el hacendado, el caporal, entonces ya usas un traje de charro o un traje de caporal, tu botín. O sea, ya es un traje de otro segmento, ¿no? De otro segmento, sobre todo para fiesta o para faenas de campo. Y entonces, escénicamente, así se pueden representar. Maestro, le tocó venir a Colombia a tomarnos la otra taza de café colombiano, porque el tiempo se nos ha agotado y nos queda mucho por conversar. Pero como hoy... Salud, maestro. Salud. Como hoy, la virtualidad nos permite conversar. Las personas que nos sigan, los interesados en este tema de los zapateados, de la interpretación de zapateados de los zones de occidente, pueden seguir conversando con el maestro Juan Carlos Gaitán, de Colima, México. Ahí aparece al final del video, en los créditos, el correo electrónico del maestro, para que ustedes le pregunten, para que ustedes sigan conversando. Aquí no concluye este diálogo, sino es un abrebocas, un inicio. Ustedes encuentran este video en danza.co, en nuestra plataforma, la comunidad de la danza, este y todos los videos, que plataforma que dirige el maestro Mario Alejandro Monroy. Los invitamos a seguir. Maestro, muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a todos por allá. Espero que estén muy bien. Cuídense. Y estamos a sus órdenes, maestro. Un saludo a todos por allá. Un saludo a todos por allá. Un saludo a todos por allá.